Colomi, carretera que vincula a Cochabamba con el oriente del país. Este vehículo que usted ve ha chocado contra un promontorio de tierra que pusieron precisamente para bloquear la vía. Tatiana está con los detalles. Adelante, Tatiana. Así inició su año de la familia Encinas, mire, porque ellos llegaban desde Chapare hacia la ciudad de Cochabamba y lamentablemente, bueno, sufrieron este accidente. Estoy con los familiares, quienes han llegado desde muy tempranito al lugar, si nos pueden contar qué fue lo que ocurrió, por favor. Yo cuando llegué, ya estaba mi mamá nomás, mi papá, ya se había llevado al hospital y mi hermano dice, yo llego y mi mamá nomás estaba y había dos personas y la gente ahí, normal. ¿No se percataron del promontorio? Sí, dice que se percataron, para que él se mete, no ve, no tiene ojos, dice, racionaron mala gente. Pero no había gente todavía. Sí, cuando ellos dicen que no había salón de la tienda, que está allá, dice que el señor, no sé si es de la tienda, le dicen que mi papá estaba borracho, pero imposible, mi papá no tomó porque se ve angélico. ¿Cómo está él? ¿Ya ha sido trasladado en el centro de salud? Sí, todavía no lo he visto. Le hice acompañando a mi mamá y todavía no lo he visto yo. Esta familia llegaba del Chapare, que venía papa en el Chapare y llegaba otra vez hasta Cochabamba, pero quiero mostrarte el vehículo, ya no prende, no puede moverse del lugar, hay buenos daños materiales de consideración. Incluso la esposa, justamente el conductor, está en el lugar, está todavía dolorida, está con algunos golpes, está todavía en shock por lo que ocurrió, pero también ha llegado personal de tránsito. Y vamos a pedir que nos pueda dar oficial las recomendaciones que deben tener los conductores en carretera debido a los bloqueos que hay en las rutas. Bueno, muy buenos días, recomiendo a todos los conductores que tienen que tener las precauciones y tomar las medidas necesarias, ya que ya tenemos a conocimiento de toda la población que ya habían bloqueos aquí en Colón y que iban a iniciar desde las celos y errores. Este hecho, según versiones de los tránsitos, ha pasado a las 4 de la mañana. Entonces, ya nos hemos apersonado al hospital de Colón y se ha verificado que hay personas necesarias que no son de gravedad, pero ya se está informando a personal de tránsito para ver cómo sacar el vehículo y remitirlo a la isa de que corresponde. Mucha precaución en carretera, Gerardo, esa es la recomendación, porque también a esta hora lluvizna en la zona, pero también hay bastante neblina en toda la ruta, así que mucho cuidado para los conductores. Perfecto, gracias, Tatiana, que lamentable este accidente, este vehículo que al parecer no se percató de sus promotores de tierra, impactó y ahora el conductor está herido. Hasta otro momento, Tatiana, gracias.